Es por mi gorra de lao, o mi pantalón tumbao No quiere decir que soy un desgraciao Solo por apariencia y mucho el pelo alfisao Y mucho entra en el polvata que con tu te liquidao Policía no me mate, tú no ves que estoy curao No soy un delincuente, mira que estoy desarmao Vengo de trabajar y ni siquiera es enao Y usted me quiere hacer un lio porque la luz se me ha quemao Con 250 libras Tenemos aquí a, ¿cómo es yo, man? Jovan Flow con 300 libras Invito, invito Tenemos el Bebri con 400 libras Que lo vas a perder Peso liviano y el Jan El Jan Peña con peso liviano Con 200 libras Que 200 Como 25 Oye, permita hablar por el ganador Señores, las reglas del reto Consisten en Que tienen que dejarme ese plato limpiecito Limpiecito, pueden beber agua si quieren Pero el que se coma la yaroba más rápido Tiene 3000 tablas en la mano 3000 tablas en la mano Si tú quieres yo te lo friego también Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dale Fuego De diente Una Le voy hasta a la bebé Saluda Dos Tres Quisiera tú De diente Yo se voy a ser desgraciado Decente, no puede caer el yaroba en el piso, por favor No puede caer el yaroba en el piso Ok Suave pero seguro Lento Pero bueno, es como delicado Lento por jambarrao Eso no sé, no Ya, mi amor Pero come Es que también no quiero agarrar No, yo, yo, yo Tú lo puedes agarrar con los dedos Si tú quieres Gracias a la gente dura De hierro y carpentería Sombrero, señores Las flores Hay bobo Hay bobo Jan Jan, esa yaroba te entera Jan, y qué Es que ya no se ríen mucho Se va a añudar Se va a morir ¿Qué es lo que está pasando? Se va a añudar el niño Ay, coño Se va a añudar No 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 se va a añudar Señores, díganme ¿Qué tal el sazón? Está añudar Está bueno, está bueno Está bueno Está bueno el sazón No pueden hablar Se puede ir a meter una yaroba aquí A sombrero No puedo hablar hoy Está bueno, está bueno Pero bebe, hago, mano Usted va a añudar Señores, mira con la tranquilidad Que Eunice está comiéndose a caro En un rizo de cinco estrellas Comiéndose un caviar No, no tengo fuerza Yo Ese tío tiene guay Janta, como que está comiendo el paguete Y que es pimenta ¿Quién será el ganador de dos o tres mil pesos? Será Jan Peña Será Agüerni Castillo Será el hombre del flow Ya han perdido ya O no tengo fuerza yo O no tengo fuerza yo, Beoni Ya, pues, pero Yo callo nomás Beoni, pero nadie te va a pedir Beoni está abrazando a la yaroba El invito, está adelante El invito Creo que ganará de nuevo El hombre del picante Este tigre siempre está enjambrado Jan, ¿qué es? Este se ríe, Dios mío Un saludo a la gente de Instagram Que están entrando al live En vivo Para mí que le echaron una patrilla de risa a esta yaroba Mira allá Yo te lo saben ¿Qué triplicante? Señores, aquí es que está la competencia Mira para acá 788 Yo no sé cómo se comienza 788 Usted llamando y el libre llegando Y va avanzando tan rápido ¿Qué problema? Está llorado Vende picadera también Ahora para diciembre también Sí, ahí Tú puedes terminar Un saludo a la gente dura De Big Choco Empanada Big Choco Empanada La gente dura de Villa Anderson Villa Anderson Que dieron su aporte Para los de la cabina De Frank Hurti Bichow La gente dura de Cruz Ubrín Invicto, dime a ver La gente dura de Colmado Los Cris 1, 2, 3, 4 y 5 El hombre que tiene El más colmado De un marido Los Cris Dime a ver risita Van a cuadrar Van a cuadrar Dime a ver risita Necesita refuerzo Es que el güelín Pero yo ve la yaroba De güelín igualita Está igualita Bueno, el invicto va rápido El invicto Bueno, apretaron los caballos Apretaron los caballos El momento de la verdad Se nos ha quedado Tres mil tablas Tres mil tablas Tres mil tablas Señores, esto parece una gallera Tres mil tablas Saluda yo el blandino Que está en el vivo ahí Tres mil tablas Tres mil tablas Tres mil tablas Aquí el sombrero Ay, ay, ay Tiremos como el ganador Tiremos el ganador ya Tirando Tirando Y no bebió agua Tirando A este le va de una gel pepilla Tirando Tirando La gente dura El franjul TV show Los que te premian Y los que te añugan Jome gratis Te añugan Y te premian Veo ni peña Tivo ¿Qué usted puede decir A la cámara A ver, está añugado No, no, no Qué problema Está echando el peño ¿Y Willy puede decir algo? Ay, 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 señores Casi menos tenemos un ganador Casi menos Un saludo a Billy ahí Billy Este pan no tiene fondo Ay, ay Ay, ay, está malo No te añugues, no te añugues Ay, 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 le falta un chingo Señores Tenemos un perdedor aquí Tenemos un perdedor Tenemos un perdedor aquí Buena risa, compadre Cancelo Jan, Jan, está descalificado Ay, 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 ay Y tiene que lamber el plato Haciendo mueca ¿Qué piensa, tranquilo? Relájate Estamos receso ya Vamos, vete ya Uy, uy, uy Veo ni, dime, veo ni No, ya ganó Qué tanta experiencia Con esa ya roja No, bien, rica tan Ay, ay, ay Recuerda que no puede quedar nada En el plato Oye, te queda mucha Ahí, va Qué problema ¿Qué problema? Jan, llamo su mamá Que tenga el seguro de mano Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira el invito El invito lo está haciendo suavecito Porque ya él sabe que él va a ganar Tú sabes Es un barril sin fondo Él le está dando chances Que ustedes coman ahí Es malo, le voy a caer ahora Mira, oh Oh, oh, oh Él está reposando ahora Para que le descarguen los otros Señores, le hacemos un llamado 3,000 pesos Necesitamos a alguien Que le gane Un saludo, Anthony Franco Ni el picante lo paró María Ramírez también está en la casa El señor en el en vivo Y seguimos Chan, chan, chan Chan, chan Duro Jeury comercial No, no, es toda Es limpio Limpiecito Nada Ay, esperemos un galabor 1, 2, 3, 4 Este peso lo vamos a amar Villa Anderson La mejor villa de Bocaganasta Villa Anderson Ahí, mira Cabañas ternuras Cabañas ternuras Mi hermano Vladi Activo El hombre terminó su plato Venga Ya puedes respirar Lampió, limpió Espérate, espérate Reposa Ey, ey, sigue que No, ya Hay más premio Hay más premio No tiene fuerza No, ya No tiene fuerza El invito ganó El picante no pudo con él No, y se trae a ver si que tiene hambre todavía Es mentira Ya está Jan Cuidado, si Jan se llevó los 3,000 Y se liquidó Algunas palabras Muy buenas Oye, excelente llaroa Ya tú sabes Oye, que payola te dieron Excelente llaroa Es el hombre de la llaroa Aquí en sombrero, señores Barrio Las Flores ¿Alguna declaración? ¿Alguna declaración? Yo no entiendo Bueno, estaba buena la llaroa ¿Por qué no te la comiste entera? Estaba buena y como Porque este hombre me quitó El apetito de nosotros Vamos a aprender O sea, que tú no te la comientes Mira Por la risa Y yo me quedo En el mercado Tranquilito, mira Lo que pasa Lo que pasa es que no quiere Que las ladies Lo vean a él comiendo Eso es lo que pasa Él es el playboy Miren el flow, señores No, el contenido de esa llave Perdí, perdí Eso de papa Bebni, bebni ¿Qué se siente perder? Oye, Nick ¿Qué se le echa a eso? Oye, dos minutos Tú traes nuevecitos Ya traes que ambugada Te libra Vamos a estar mejor Comeme Comeme Que tú También te la comienzo Ustedes Oye, yo me disfruto Ay, mi madre Es un barril sin fondo Pero déjame ver Pero déjame ver Ese hombre no se puede traer Para la competencia Señores, no, no, no Lo vamos a tener que eliminar Es una solitaria que tiene Estamos aquí haciendo la entrega De estos tres mil pesos Al invito El hombre Dos mil Dos mil ¿Qué pasó? Oye 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 Ya, te voy a retirar con los mil Y tres mil pesos ¡Ey! Ya, te lo vas huyendo Lo vas huyendo ¡Eso con la Multimichow! ¡Suscríbete! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Opa, opa! Poli, deme un chance Pa' seguir mi carretera Que tengo una esposa Y una niña Que me esperan Nada más tengo doscientos Y allá no hay ni en la nevera Lo que yo estoy pasando No lo resiste cualquiera Mira la situación Que está pasando Mi país ¿Dónde vamos a parar Si ustedes siguen así? Mira la situación Que está pasando Mi país ¿Dónde vamos a parar Si ustedes siguen así? Policia no me mate Que yo me paro Busco un lugar Donde se ve un poco más claro